... ...hoyen Archipiélago TV, tu canal de teletienda en Canarias... ...te proponemos otro de nuestros productos exclusivos... ...el purificador de aire Dex Purify. El purificador de aire Dex Purify es otro de los compromisos... ...de Archipiélago Televisión con el medio ambiente. El purificador de aire Dex Purify. Mejora la calidad del aire para tu salud. Además incorpora un medidor laser PM 2.5... ...que nos dice si tenemos una buena o mala calidad del aire. Purifica el aire destruyendo los malos olores. El purificador de aire Dex Purify tiene una aplicación fundamental... ...en Canarias y es que consigue liberar el polvo de las partículas del aire... ...la famosa Calimán. Y eso a gente como yo que nos sienta muy mal no viene de maravilla... ...pues con solo activar el Dex Purify durante unos minutos... ...problema solucionado. No hace falta abrir las ventanas, evitamos la polución y otros factores que contaminan el aire. Con el Dex Purify tendrás el aire puro dentro de casa. Llámanos ahora y te lo llevamos a tu casa desde tan solo 15 euros al mes. Mejora la calidad del aire de tu hogar y cambia tu vida. Y si llamas ahora y realizas tu primera compra... ...Archipiélago TV te regala 200 euros. Y si quieres ver más de nuestros productos entra en nuestra web archipiélagotv.com... ...y allí te espera un mundo de soluciones para tu vida. Archipiélago TV, tu canal de teletienda en Canarias. Archipiélago TV, tu canal de teletienda en Canarias.